El podcast del Tercer Mundo con Iván Mendoza. Gente color kawama, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más del podcast del Tercer Mundo. ¿Cómo dijiste? Gente color kawama. ¿Cómo le dijiste a la gente? Gente color kawama. Pero entonces, ¿sólo si eres color kawama puedes disfrutar de este contenido? Es que hay kawamas oscuras y claras. O sea, la corona es clara. Ah, bueno, y está la sol, ¿no? Que es completamente transparente, ¿no? Entonces, gente que va desde el transparente hasta el ocre oscuro. Sí, hasta el león. Bienvenidos. Exacto. Bienvenidos a un capítulo más del podcast del Tercer Mundo con Iván Mendoza. Y esta vez tenemos a un invitadaso, que es el señor Fran Evia. Francisco Evia. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Como pueden estar escuchando ustedes, ¿no? Hoy tengo mucha producción porque el señor Fran Evia, como es costumbre de este podcast, me prestó su equipo. Claro, bienvenido. Entonces, ahí tienes... Tenemos... A ver, ¿qué más hay? Ah, ese muy útil. Lo vamos a ocupar mucho hoy. Claro que sí. Entonces, aquí ya tenemos soniditos. No se acostumbren. Solo es este capítulo. Sí, no. De hecho, esos ya fueron todos. No se preocupen. Y no se acostumbren que se va a escuchar así de bien en todos los capítulos. Saben que no. Saben que solamente ocurre poquitas veces. Pero no pasa nada. La gente está aquí por el contenido, ¿eh? Sí. De hecho, te digo que la gente me dijo, no, ya, sí, grábalo con tu lavalier como siempre. Así, ya, hombre. Ya, hombre, así. Bueno, el lavalier no está nada mal, ¿eh? Un estilo que Luisito comunica, el rey de los medios, aún a la fecha utiliza. Lavalier robado, por cierto. Ah, igual que el de Luisito. Y el mío es robado de Daniel Sosa, el de Luisito, ¿de quién será? De Yayo, de Gutiérrez, yo creo. Pues un saludo a todos ellos. Hace poco vi al buen Yayo Gutiérrez en una peda. Tenía rato de no verlo. Estaba yo en esa peda contigo. Ah, sí, de ti no me acuerdo. Sí, a todos los presentes, un abrazo. Que andamos, mano. Pero, miren, Fran y yo somos amiguísimos, ¿eh? Claro, claro. Sí, no, porque luego la gente empieza a inventar chismes y rencillas nomás porque están aburridos, ¿eh? Pero no, la vida no es así, chavos. Fran, ¿cómo estás? ¿Muy bien? ¿Te ves muy bien? Bien. ¿Sí? Bien. Eso de muy bien me pareció tendencioso. No, bien, todo chido. Oye, te comentaba que este es el podcast del tercer mundo. Sí, señor. Y se trata de que nos platiques si Fran Nevia alguna vez fue del tercer mundo. Si alguna vez esa, como te conocen, esa verga de oro no era de oro y era de fierro, ¿no? ¡Wow! Empezamos fuertes este contenido. Era de fierro, viejo. No, creo que independientemente del folclor del barrio, estamos todos sumidos en el tercer mundo. Independientemente de... Porque vivimos en México. Pues claro, porque luego hay mucho, últimamente sobre todo esta creencia de que la clase media no tiene cabida, ¿no? Y pues somos clase media de tercer mundo. O sea, estamos igual de jodidos que la clase baja del segundo mundo, ni siquiera del primero. De hecho, los que son de primer mundo de nosotros, no son del... Comparados con los primer mundos de Europa, son tercer mundo, ¿no? O sea, aquí hay un cúmulo de gente muy reducido que vive en el primer mundo, ¿no? Y que últimamente están regalando dinero a través de las redes sociales. También rarísimo eso. Que los millonarios están regalando baros así de ¡Ámenme! ¡Ámenme! Y dice, ok, bueno, yo lo amo. Yo lo amo. Si usted me da dinero, yo lo sigo amando. Pero si te refieres más al folclor del barrio, sí. Sí tengo un origen. Un origen. Un origen humilde. Sí, ¿de dónde eres? ¿De dónde naciste? Esto luego no... Creo que lo he contado muy pocas veces. Yo soy del Estado de México. Eso sí lo he contado muchas veces. Pero oriundo de Tlalnepantla de base Estado de México. Ah, cerquita. Sí, aquí. No tan Estado, Estado, ¿no? Que luego ya hay un Estado que ya es como las afueras, ¿no? Uy, es que hay muchos bemoles del Estado de México. Empezado por su capital Toluca, que se cuece aparte. O sea, Toluca es como otro Estado, más o menos. Yo soy de los suburbios, tal vez usted ubique Ciudad Satélite, Mundo E, ¿no? Todo un mundo de entretenimiento, Mundo E. Yo soy todavía de más para allá. Tlalnepantla, Estado de México. Te quedaba cerca Indios Verdes. Me quedaba cerca, sí, el Rosario, ¿qué más? Valle Dorado, ¿no? Etcétera. Pero mucha gente dice que es un pueblo, Lalnepantla de base Estado de México, pero en realidad es un municipio industrial. No hay más que fábricas y gente triste de vivir ahí. Sí. La gente gris como las fábricas, ¿no? Sí, básicamente. Lo único divertido que hay ahí es lo que está adentro de las fábricas. Sí, armas. No, pero por ahí hay, horrible, una fábrica de saborizantes y de aromatizantes. Yo pasé una vez por una fábrica de chocolate por ahí. También. Peturín, creo. Que tú dirás, bueno, qué padre, ¿no? Qué padre, dulces, chocolates, etcétera. Debe de haber muchos niños felices. Qué rico. Pero son tantas fábricas en el mismo lugar que se hace un cúmulo de humores espantoso, güey. Así huele como a muerto. Como cuando acabas de cagar y le echas glade, ¿no? Que huele como a todo. Haz de cuenta que te tomaste el glade y eso te causó una diarrea explosiva que huele horrible y para taparlo le echas glade. Así huele más o menos la zona industrial. Pero yo soy del centro, centro de Tlalnepantla, un centro muy clásico. De repente pareciese hasta Pueblo Mágico, pero luego ya te das cuenta de que no lo es. Y de ahí vengo. Entonces, ¿sí eres de barrio? De barrio severo, sí. ¿Si eras niño de barrio, de que salía y estaba ahí en las calles? Sí. ¿O en él? Sí salía yo mucho a la calle. Yo creo que era de mis principales diversiones, pero por el lugar en el que yo vivía, no tenía muchos vecinos. O sea, yo vivía en una zona muy comercial. En un puente, dices. Pues se hace cuenta. No, ahí por lo menos me habría hecho amigo de varios vagos, ¿no? No, yo vivía muy cerca del que es el mercado. Ya ves que cada centro tiene un mercado y alrededor del mercado se genera un tianguis también, ¿no? Entonces, yo vivía a escasas cuadras en ese mercado. Que es muy raro eso, ¿no? Es como el caballo de Troya, ¿no? O sea, que dentro de un tianguis hay un mercado. Sí, o sea, es tanta la cultura del tianguis que tiene su mercado pirata. Sí. Afuera del mercado legal, digamos. Exacto, sí. Del que todavía te dicen, no entre, ¿no? Se compra aquí. ¿Para qué entra? No. Allí está más caro porque pagan renta. Allá nos están desviando impuestos. Venga aquí. Entonces, digamos que esa resolana de piratería alcanzaba a llegar a mi domicilio que compartía yo con mis padres y con mi hermana. Ah, ok. Entonces, casi que vivía, por ejemplo, en esta época, a partir de diciembre, noviembre, diciembre, enero, yo vivía dentro del tianguis porque era la vendimia de las fiestas decembrinas. Entonces, ahorita estaría yo sin poder mover mi coche, peleándome con gente, etcétera. Pero bueno, ya eso quedó un poco en el... Más o menos como aquí, pero sin el machete, ¿no? Este... ¿Y vivías con tus papás? Con mis papás. Con tu hermana. Sí. ¿En un solo lugar? ¿Dónde vivías? ¿En un depa? ¿En una casa de tus papás? Mis papás, digamos que vienen de ambos, de familias más o menos grandes, no tan precarias. O sea, sí disfrutaban de ciertos lujos a los que se puede aspirar en la ciudad de Tlalepantla de Baza de México. Pero con la crisis del 94, yo ya nacido y todo, pues mis papás la tuvieron muy fuerte, perdieron prácticamente todos sus ahorros. ¿A qué se dedicaban? Mi papá siempre se ha dedicado al giro de los restaurantes y mucho tiempo trabajó, pues como empleado, ¿no? Como gerente, chef, etcétera, como en comedores industriales, restaurantes, etcétera. Y por ahí en los noventas como que se hizo de cierto patrimonio y dijo, ahora sí, es momento de emprender. Como los que quisieron emprender en marzo del 2020, ¿no? A ver, el perro, a favor, güey. ¿Y en eso qué crees? Este, que no se va a poder. Y pues nos recorrieron tres ceros a todos y pues ya vivíamos todos bajo cero, ¿no? Entonces, mis papás pusieron un negocio de barbacoa y carnitas. ¡Uy, qué rico! Y casi que yo me desarrollé mis primeros años, mi más tierna infancia ahí, mientras mis papás vendían barbacoa y carnitas. Y ya eventualmente como que se volvieron a levantar y pusieron un establecimiento más en forma, un restaurante. Y nosotros vivíamos arriba del restaurante. Ah, muy bien. ¿Y en las barbacoas y las carnitas tú tenías algún puesto? ¿Eras el meserito, el niño que está en el cajón? Era niño gritón. Ah, ok. Me ponía a gritar en la calle. ¡Consomé, barbacoa, carnitas! Y la gente decía, ¿sabes qué? Se me acaba de antojar gracias a ese niño que gritó. No, desde ahí, ya en los escenarios, ¿eh? Como Robert Downey Jr. hace cuenta, ¿no? Ya les trajeron yacul. La señora del yacul. La gente no me cree, pero yo sí creo que el yacul es adictivo, ¿eh? Sí, claro. O sea, yo no compro yacul porque sé que si lo compro una vez, lo voy a seguir comprando. Ya, ya no paras. Y además por cómo te lo distribuyen. O sea, llega una señora. En un carrito. En un carrito en la calle. Con tu destre azul. ¿Va a querer producto? ¿Va a querer producto? Ay, ay, es que... Ay, déjeme dos sixes, ¿no? Digo, dos fives, porque creo que viene de a cinco. Sí, viene de a cinco. Y ahorita ya trae, ya evolucionó porque ya trae el normal, el de más cuarenta, que es como para los que ya no aguantan la leche. Claro, para los que ya se hicieron diabéticos por tomar tanto yacul. Pero ¿cuántos lactoacilos tienen? Ah, no, por supuesto. No, pero bueno, tú eras el niño gritón del... El niño gritón de... De la barbacoa y las carnitas. ¿Y sabían chidas? ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Cómo sabían? Pues desde entonces le tengo un gusto muy particular a la barbacoa y las carnitas. Sobre todo al cilantro. El cilantro me remite a mi más tierna infancia. ¿Por? Pues porque me lo pasaba comiendo cilantro ahí. No había nada más que hacer. Ah, ok. ¿Y si te comías cilantro o era perejil? No, eso sí. Desde pequeño... Supiste. Yo sé cuál es cuál. ¿Cuál? Dile a la gente por si no sabe. Ah, el cilantro. No, está bien, pinche gente. O sea, a ver. Perejil es el que te sirven en el vips. En las papas ahí. Claro. Molidas. Exactamente. Cilantro es el que te pone un señor con su mano así en tu platillo. Ese es el cilantro. El cilantro se trata peor, ¿no? Sí, claro. O sea, tiene raíz y se trata peor. Así es la diferencia. Qué bonito eso, ¿eh? Tiene raíz y se le trata peor. O sea, muy de barrio. Sí, como en México. Sería una definición de los mexicanos. El perejil ya está ahí así nomás. Cómeme o no, me vale verga, dice. Pero, bueno, estabas ahí. Viviste ya después en un restaurante arriba. Bueno, arriba del restaurante. Sí, sí. Siempre... Todas mis niñas vivimos arriba del negocio, haz de cuenta. ¿Y alguna vez sí te diste cuenta como decir... ¿La padeciste alguna vez? Me di cuenta ya más grande. O sea, más grande me di cuenta retroactivamente de que éramos pobres. O sea, yo ni por aquí me pasó. ¿La padeciste o eres como Ricardo Farrell que dice que la padeció? Que la padeció porque vivía con toda su familia. Pues así vivíamos todos, bro. O sea, no, la verdad es que no lo padecí. Creo que cabíamos bien en el lugar en el que estábamos. Era un departamento muy pequeño, pero afortunadamente también... ¿Un baño? Un solo baño. Un baño, esos son los buenos, ¿eh? Los que vives más de tres personas y hay un baño. Dos recámaras, un baño. Entonces yo compartía mi recámara con mi hermana. Claro, una litera. Una litera, sí. Yo dormía arriba. Porque eras el... El heteropatriarcado, mano. No, porque tanto mi hermana como yo tenemos el sueño muy pesado y no era fuera de lo común caerse de la cama. Entonces, pues mejor que se caiga el que aguante más, ¿no? Y la verdad es que te digo, no lo padecimos hasta ya un poquito más grande tal vez. Mis últimos años de la primaria, la secundaria, etcétera, que ya sobre todo en la dinámica social con los niños empieza ya esta onda de... ¿De a quién le va mejor? ¿No? Como si... ¡Te vale verga, niño! O sea, tú no estás ganando esta lana. Sí, exacto. Y el niño güero que te mugrosea por... ¡No dependen de mí, güey! ¿No? O sea, como que ahí ya me di cuenta de... Si dependieras de mí también te haría esas tortugas ninjas. Claro, claro. Y no la pirata que no se mueve. Que no está articulada. Que trae las manos así porque seguramente venía agarrada. Que son de color café, ¿no? Las tortugas así. No, y te dice el que te lo... Pues de ese color son, güey. Mira, ahí está la veterinaria. Otro puesto, ¿no? Ahí junto a las uñas. Si quieres, ahorita le echamos yelish a tu tortuga. Uy, así un diseño bien verga en el caparazón, ¿no? Pero ahí te diste cuenta cuando los niños... Sí, ya un poquito más grandes son. De niño también se me hacía raro que era difícil que fueran amigos míos a jugar a la casa, ¿no? Porque también iba yo a una escuela, pues, un poquito más, ¿cómo le llaman? Aspiracional, a lo mejor. Hasta eso que mis papás sí procuraron. Procuraron darme una educación que ellos consideraron de primer nivel, ¿no? O sea, te pasaba... Porque a mí también me pasó. Que era como de... Tú ibas a jugar a las casas de tus amiguitos y no había pedo. Y ya después era cuando tú decías... Híjole, van a venir aquí a jugar a mi casa. Ay, que no vengan, güey. ¿Cómo me hago pendejo? Van a pasar por mi tío que está ahí sentado siempre. Sí, sí. O sea, como que no tiene ningún sentido que un niño tenga que sufrir... ¿Cómo se llama? Clasismo. O sea, es completamente inverosímil. Pero es muy común. Es muy común. Ahí te diste cuenta que la padeciste de chiquillo. Pero padecer normal, ¿no? O sea, como que nunca te faltó de comer, obviamente. No, obviamente. No, no, la verdad es que... No, o sea, me di cuenta de ciertas carencias, pero ya después. Solamente que no alcanzaba ciertos lujos. Sí, pero ni me hicieron falta, ¿eh? Siempre fui un niño muy introspectivo. Creo que por lo mismo que no tuve vecinos ni nada, entonces como que no me llevaba tanto con mucha gente, me la pasaba como leyendo y jugando así como con cosas ahí. Ser más culto. El pendejo. No, no, no. O sea, no leyendo la Iliada, ¿no? O sea, leyendo cómics y pasquines y cosas así y jugando así en silencio. Te voy a matar. Así como el pinche niño raro. ¿No? Y te digo, ya más grandes son. Me di cuenta de que no tenía tal vez las habilidades sociales que tenían otros niños. Sobre todo los niños fresas y los niños de barrio. Porque cada quien desarrolló sus habilidades sociales con su... que tenía la mano, ¿no? A mí me pasó... Bueno, a mí me... A la fecha, ¿no? Me pasa diferente. O sea, como raro. Porque tengo las habilidades sociales para los de barrio y para los fresas también. Ok. Pero, o sea, los de barrio creen que soy fresa y los de fresa saben que me puedo robar algo de sus casas. Entonces, o sea... Bueno, la gente fresa también roba, ¿eh? Déjate platico y hasta más. Lo digo en mi show. O sea, estoy en el punto en el que nadie me respeta. O sea, ni los barrios ni los del dinero. Pero justo porque igual yo en algún momento y mis papás también tuvieron... Se esforzaron para meterme a escuelas de paga y pues había gente con... Bueno, o sea, yo era el pobre de ahí, obviamente. Sí. ¿Qué digo? Se les celebra a los papás de gente que nacimos en esas décadas porque si... O sea, obviamente ahorita vivimos una relación completamente... Una relación... Una realidad completamente diferente a la que tuvieron nuestros papás. Pero en ese entonces era todo tener una buena educación. Y ya después ya a mis papás ya se les acabó el dinero y dije, bueno, vamos a regresarte a la pública. Ocurre, ocurre. Pero seguramente ya llevabas cierta ventaja cuando llegaste a la pública. Yo llegué a tercero de primaria ya sabiéndome el abecedario completo y... ¡Tomen eso! Y empezando las tablas. Y te buleaban, güey, que no se ve ni a inscribir. ¡Ah, maldito! Pero vas a ver cuando sea grande. Me siguió buleando. Sí, claro, güey. Eres tu jefe, ¿no? Sí, bueno. ¡Ay! ¿Cómo no me enteré que eras hijo de un diputado? ¡Pinche Lalo, Elisa Raraz! Algún día me vengan de ti. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, sí. Entonces, ¿nunca fuiste como de estar en banditas o así? Ya más grandes son. Ya la secundaria por ahí. Porque pues ahí es de a huevo. O sea, tu supervivencia social depende de con quién te juntas. Ajá. Y creo que fue cuando más desarrollé mi comicidad, por decirlo de alguna manera. Porque... Me imagino que como todos los comediantes eras el chistosito. El que chingaba, pero por hacer chistes. No físicamente, sino el de la burla o el de poner apodos. Sí, sí puse un par de apodos ahí medio virtuosos. Pero sí, o sea, nunca fui bueno para el trompo. Nunca fui bueno para los deportes. Siempre fui pequeño. Entonces, como que la burla era mi carta ahí para no valer verga. Y la verdad es que también es muy placentero. Entonces, pues no he dejado de hacerle a la mamada, ¿no? Pero sí, 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 sí. O sea, en un principio era mi manera de que no me putearan. Ahí en la secundaria te tocó la etapa del graffiti y todo eso. O sea, ¿qué hacías en esa etapa de la secundaria? O sea, ¿andabas en patineta o qué etapa te tocó? Jangueaba con gente que hacía todas esas cosas, pero yo nada más estaba ahí criticando lo que hacía, ¿no? Digo, no te salió el truco, pendejo. Y yo, no sé, andaba en patineta. Sí, claro, güey. Sí, sí, sí. Para lo único que de repente me defendía un poco, para todos los juegos que tuvieran que ver con intercambio y comercio, ¿no? Así, las estampas o los tazos. ¿Qué te tocó? De morro me tocaban los tazos, como supongo a mucha gente que está consumiendo este contenido. ¿Pero de qué tazos también? O sea, los de Looney Tunes. Desde los primeros, güey. Desde los de Looney Tunes. ¿Los de Looney Tunes fueron los primeros, no? Estaba yo súper escuincle y fueron saliendo como cada año, cada dos años con alguna otra cosa diferente y sí los estuve ahí juntando, etcétera. Ahorita no tengo ninguno. No guarden tazos, no mames. Coleccionan otra cosa, o sea, por favor. Es que creo que hay un como... No sé si todavía lo haya. Como un mito de saber cuántos años tienes, ¿no? O sea, como que la gente no sabe cuántos años tienes. ¿Yo? Sí, ¿no? ¿Cuántos años tengo yo? Ajá. ¿La gente no sabe cuántos años tengo? Eso sale así en Google. ¿Cuántos años tiene, no? Porque sí. De hecho, si buscas Cocoselis... Perdón, Cocoselis. Las primeras cosas que salen son Cocoselis estatura, Cocoselis enfermedad. ¿Qué? No tiene ninguna enfermedad, Cocoselis. Nada más es de Cuernavaca. Ya, así hablan allá, gente. Ustedes, ¿por qué no han ido? Porque siempre que van a Cuernavaca, van a Casas. Solas. Claro, claro. Hablar con chilangos. Sí, exacto. Pero si vas al centro a comprar a las papitas... Sí. Es como donde viven los pitufos. Puro Cocoselis ahí. No, yo soy del año 1986. Haga usted las cuentas. Ya lo tiene. Ya lo tiene en casita. Muy bien. Tengo 34 años recién cumplidos casi. Entonces, te tocó desde los primeros tazos. Sí. Y ahí tú andabas jugando ahí el pellizquito para voltear y todo eso. Todo lo que fuera no correr durante el recreo, me encantaba. ¿No fuiste de deportes nunca? No, nunca. Ni ahora. Es que difícilmente podía yo hacer lo que hago mientras está todo el mundo corriendo y gritándose, ¿no? Es como, oigan, este... Pues vamos a cotorrear, ¿no? ¿Por qué tanta pasión con esto? Ahí fue donde empezaste... Bueno, dices, ¿no? Que empezaste a entrar a la comicidad. Un poquito, sí. Al mundo de la comicidad. Sí, pues con pitas que cojeaban del mismo pie y sobre todo con niñas. Yo me juntaba mucho con niñas de morro, sí. ¿Y pero por qué? Pues nomás. ¿Se te daba o ya andabas buscando a quellillo? Porque los niños son trogloditas. No puedes entablar una conversación con un niño. ¿No? Es que tienes que estar jugando fútbol y luego llorar de que alguien la cagó jugando fútbol. O sea, eso era todo. Era muy monotemático el receso con niños. Y con las niñas ya por lo menos había un día de chisme. Pues por lo menos cambia la conversación, ¿no? O sea, no, pero sí. O sea, como que siempre se me prestó un poco. O sea, no se me prestó. Ya está más grande, ¿no? Y en cuanto empecé a dedicarme, pues, o sea, cosas de entretenimiento, fue que descubrí que también había desarrollado cierta manera de entablar una conversación, ¿no? Ah, ok. Va. Oye, y una pregunta que es como de las comunes que se hacen aquí. Claro que sí. ¿De dónde sacas tus ideas? ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Por qué stand-up? ¿Cómo te ha ido en la cuarentena, güey? No, ¿te has peleado alguna vez? Sí. A putazos, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años te peleaste? Menor de edad, varias. Ya mayor de edad, cero. Que llegue a los golpes, cero. Cero. Ha habido un par de conatos de golpiza, pero ya no he llegado al... Nada más el de... ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, sí, sí. Sí, 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 el careo ya inminente del putazo, pero no, no se ha llegado. Este, ¿nos podrías contar la vez que ganaste? O sea, que ganaste por mucho, o sea, que vergueaste a alguien y la vez que te verguearon a ti. Oh, igual. Porque no voy a preguntar si alguno has perdido, porque obviamente has perdido. No, por supuesto, por supuesto, y por mucho también. Hubo una vez en la que, en esta dinámica social, reitero, ¿no? Íbamos como en primero de secundaria, una cosa así, y de repente a alguien se le ocurrió que sería buena idea jugar a partirnos la madre. Y pues imagínate la ansiedad de alguien. Y volvemos al mismo punto de los hombres somos truculoditas. Pero, pero, pues, estás ahí, ¿no? Estás ahí entre... ¿Quieres pertenecer? ¿Quieres pertenecer? Tienes tu pitito ahí, ni modo que lo escondas, ¿no? Y pues qué ansiedad, ¿no? Así que, puta, me va a tocar partirme el hocico con alguien. También ya, ya escapé, ¿no? De esos años en los que me partí del hocico. Si ahorita la cago... O sea, Carlos, ¿cuánto fue eso? ¿O en qué etapa? Como primero de secundaria. Y ya se cuenta, todavía dos años antes, quinto de primaria, me ponían unas putizas, güey. Nada más por... Nada más por... Porque sí, güey. Porque se podía, ¿no? Entonces, como que sí fue un momento importante. Como, no mames, no, no me pueden ganar en esta subsecuente putiza. No, qué hacer, qué hacer. Y afortunadamente me tocó con un compa de mi mismo vuelo. Ajá. Porque hasta esos eran justos, ¿no? Sí, claro, claro. De repente no tanto, la neta. A veces medio sádicos, afortunadamente no conmigo. Y era un morro igual de mi vuelo y como que me ganó ahí la adrenalina. Y dije, antes de que me conecte cualquier madrazo, le solté un patín, pero una patada así que no sabía yo que tenía dentro de mí ese ímpetu. Ajá. Y le pegué aquí en el... Como en el esternón. Y ya, terminó. Se murió. Terminó completamente la contienda. O sea, lo que llaman sacarle el aire a alguien. Bueno, que a veces es en el diafragma. En esta ocasión, pues le pegué en el pecho. Lo pude haber matado, sin duda. Ahora, en retrospectiva. ¿Lo pensé? No. Y sentí bien culero por ese morro, güey. Porque yo me salvé del escarnio público. Porque estaba en silla de ruedas. No, y luego del patadón se fue rodando, güey. La escuela daba la carretera también. Qué pendejos, porque le ponen ahí una institución educativa. No, le metí un patadón cebo, la verdad. Y pues le fue mal. Ya no me soltó a partir de ahí ningún putazo. Terminó la contienda. Sí, y a la enfermería. Y todavía, además de que sentí culero de que le metí un madrazo a este güey, sentí más culero porque a partir de ahí pues él era el buleado, ¿no? O sea, escribí una bala, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Poniendo un amigo frente a mí. Sí, güey. Chale, y a la fecha creo que ahora es este gobernador de... Este... ¿Y la vez que más le vergueron a ti? Una vez me vergueron bien humillantemente en la primaria. Como que tienes... Digo, no sé si te pasó, pero como que tienes tú bullying, ¿no? No. ¿No? ¿Tú no? Ah, entonces tú eras el que tenían varios asignados, ¿no? Es que más bien yo en la primaria, secundaria, siempre fui como el del bullying, pero el que se hacía amigo de los que sí podían pegarle a alguien. Ah, ok, ok, ok. Entonces, a mí... Yo nunca me he peleado. Ajá. Y nunca tuve pedos ni en primaria ni en secundaria por algo. O sea, porque siempre era... Aparte siento que yo era como un bully agradable, ¿no? Ok. Como que caía bien mi chiste. Ay, chivón. Me dio bien duro, pero no manches. Nunca fue nada físico. Siempre fue del chistorete. Ah, bueno. Entonces, como que... Eso todavía cordial, ¿no? Sí, como que caía bien y te digo, le caía bien a los que sí podían pegarle a alguien, ¿no? Entonces, pues, no se metían conmigo. Ok. Ya en la prepa ya fue cuando... No, ya desde morro acercándose al poderoso. Estaba yo con mi coto rizando. Pero no, no me pasó. Pero tú, entonces, tú ya tenías a tu... Yo tenía... Es que... Sí, era una escuela religiosa. Empezando por ahí ya había como que... Uy, me va a coger el padre. No, afortunadamente era de monjas. Era de monjas. Entonces, el abuso sexual vino de otra parte, no de un religioso. Y como que esto propiciaba que hubiera más desmadre porque, pues, las monjas... O sea, con todo respeto, con todo respeto a las monjas, pero no anden dando clases. O sea, póngase a hacer rompope, póngase a cantar, a enclaustrarse en un cerro. No anden dando clases. No quieren tener autoridad, monjas. O sea, gente que no ha vivido. ¿Cómo le va a enseñar a alguien cómo se vive, mensos? Entonces, pues, era un cagadero. Era el señor de las moscas ahí. Y con que un niño estuviera ligeramente más mamado que los otros, pues, le ponían una vergüenza a quien quisiera. A Porky, ¿no? ¿Cómo le decían al señor de las moscas? ¿Al gordito? ¿Al gordito? ¿Por qué no? Sí, ¿no? Piggy. Piggy. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Va para lo mismo el insulto, ¿no? Más mamadillos o lo que fuera y traían de sus puerquitos, valga la expresión, a todos los demás. Más mamadillos, ¿no? Sí. Que nada más eran porque comían más que los demás. O porque estás gordo en esa edad, ¿no? Que, bueno, ya luego viene en la prepa, ¿no? Ahí te encargo. No se suiciden, chavo. Se pone mejor. Y uno de estos morros, además de ser más atlético, era hijo de alguien. O sea, como influyentillo, ¿no? Y era un ojete con todo mundo. Con todo mundo. Y alguna vez me le puse al tiro, yo sin haber peleado jamás. Como que te diste el error. Dije, a ver, a ver, pendejo. A ver. A ver. Y como que enfrente de todo mundo le dije algo bien humillante. Y todos, uuuh. Y que además, o sea, se rieron. Me está yendo chido en este show. Ya desde ahí lo percibí. Cayó tu cabaleteo. Estoy matando, no sé qué. Y pues obviamente se ardió este güey y me dijo, ¿qué güey? ¿Quieres que te parta la madre? Bueno, todo esto con palabras de niños de los años 90, ¿no? Que fueran exactamente las mismas, pero más agudos. Sí, sí. Con cosas como de pelos. No manches. No macayú. Está bien paique, güey. Y pues yo envalentonado porque lo acababa de humillar enfrente. Entonces le dije, pues sí, güey, ¿cómo ves? Que no te tengo miedo. ¿Me quieres partir los cinco? ¿Cómo vas, güey? ¡Huevos! Así, sin decir aguabá. Estaba yo todavía diciendo cosas. Me soltó un vergazo, pero... Macizo. El vergazo. Sí, sí, sí. Me abrió el labio. Y luego todavía yo me ardí más y de verguero... A ver, pendejo. A ver, dame otro, güey. Y me dio otro, güey. Y pues ya la dejé de hacer de pedo. Dijiste, ya no traigo remate para esto. Bueno, bueno. Está bien, güey. Está bien, güey. El segundo ya me lo pusiste... El segundo estuvo... Ni las manos, nada. No, ni las manos. Nunca me había yo peleado ni siquiera ni nada. Y obviamente pues era difícil esconder la cara toda puteada, ¿no? Entonces todavía nos llevaron a la oficina de la directora en ese momento. Y pues no rajé. Porque, pues, códigos que uno tiene a lo pendejo. Código varonil. Claro. Pero pues era evidente que me habían partido el hocico. Entonces llamaron... ¿Qué dijiste? ¿Me caí? Ay, no, ni me acuerdo. ¿Qué dije, güey? Algo así, güey. Ay, no, yo solito me pegué. Mis papás me pegan. Estaba jugando al club de la pelea, ¿no? Esta película que acaba de salir porque es el año 1990. Trajeron a nuestras mamás y como que había animadversión entre las mamás. No, un cagadero. Creo que todo eso me dio más vergüenza que la putiza. Sí, claro. O sea, estar ahí todo puteado. Sí, cuando ya va tu mamá a salvarte. Está el güey que te puteó ahí enfrente bien encabronado porque por tu culpa está en la oficina del director. Sabes que los niños están comentando sobre tu putiza en el salón. Que aunque no rajes, la gente va a decir ¡Ah, pinche acusón, güey! O sea, horrible. Horrible, horrible. Y pues creo que son experiencias que te marcan y a la fecha, bueno, le temo a la humillación pública. Ok. Pero también me dedicó al stand-up, entonces es raro, raro. Estás muy propenso a la humillación pública. Sí. Pero no me dejarás mentir, es rico cuando puedes sortear esta humillación y te va bien. Sí. ¿No? Y lo chido es que no tienes un putazo en la cara. Casi. A menos que te metas con alguien que te puede dar un putazo en la cara. A lo pendejo nomás. ¿Nunca te ha pasado que te quieran putear a alguien del público? ¿Alguien del público? No. No, no, no. Pero sí lo he presenciado. A ver, ya estuvo bueno. Varias veces. Una vez en Tijuana, temimos por nuestra vida, estaba con Cisco, un colega comediante de Los Ángeles que lleva una carrera muy extensa y fuimos como de su crúa de cuenta de un show en Tijuana, Macario y yo. Y el show, pues éramos tres o cuatro personas. Creo que también se subió Perla, que era una comediante que creo que ahorita ya no ejerce de allá de Tijuana. Y pues ya la gente peda en una cantina, era el show, y de repente, pues esos shows que empiezas a topar que no te está yendo tan bien, porque la gente ya está muy ebria. Entonces, lo que tienes que hacer es hablar con la gente. Y eso hizo Cisco, aunque Cisco, siendo gringo, hay obviamente un choque cultural con cómo dices las palabras aquí en México, en el español. Entonces, le dijo alguien chinga tu puta madre. Le tiró algo. Se paró una señora como al baño y Cisco le tiró algún remate como de que ya va a cagar o una cosa así, pero pues se oyó bien agresivo, la neta. Entonces, el esposo de la señora, sombrerudo y muy posiblemente armado, se le puso ahí al pedo y luego se salió a esperarlo afuera. Y pues temimos, temimos por nuestra vida todo lo que siguió durando el show y nos mantuvimos dentro del establecimiento hasta que el señor se fue. Hasta que el señor le anduvo de cagar. Sí, sí, sí. Una vez, también con Ibrahim Salem, que no se llama así, Ibrahim Salem, un colega con el que yo antes llevaba una relación muy estrecha, últimamente ya no tanto. Últimamente de unos dos años para acá. No tengo idea, no tengo idea de lo que estás hablando. Una vez en un show le sacaron la pistola porque a Ibra se le da mucho meterse con la gente. ¿Qué se siente? Le dijeron. A Ibra se le da mucho meterse con la gente y es muy agresivo, muy agresivo. Entonces, pues hay gente que no... Que cuando le sale bien, qué risa. Claro, pero cuando no, que era muy común, llevaba como 15 minutos de un show de una hora metiéndose con alguien de la primera fila y en eso, ¿sabes qué? No me parece. La pistola en la mesa, güey. Y pues rífate tus 40 minutos restantes con la pistola en la mesa, ¿cómo ves? Y yo, ¡guau! Como que ahí escarmenté en cabeza ajena y dije, no, pues mira, ¿a qué le juego al verga como este pendejo? En general. Yo nada más de decir mis chistes. Sí, sí, claro. Y irme a dormir temprano. También esa enseñanza me llevé de esa relación. pero bueno, continuamos con tu vida de barrio. ¡Ah, claro! ¿Qué es lo más barrio que sientes que viviste alguna vez en tus años de vida? ¡Guau! ¿Lo más barrio? Pues ha habido varias. Alguna vez, desde adolescente siempre he sido muy coqueto. Y pues de repente se me daba, ya cuando era posible entablar el coito, pues hacerlo en lugares tal vez no propicios para el coito. Ni para vivir, dices. No, empezando por, no, pues para vivir obviamente no. O sea, ¿quién va a vivir en la calle? ¿Quién va a vivir abajo de un puente, güey? ¿Quién va a vivir en un puente peatonal? No, pero... Pues más o menos cuando ya me empezó la cosquilla, ¿no? La edad de la punzada, ese era mi... De donde te agarrara. Ese era mi fútbol. ¿Donde te agarrara? Sí. Sí, sí, sí. Que últimamente pues ya no, ¿no? O sea, ¿cuál fue el lugar más culero? Así donde agarró la cosquilla. Como en un baldío una vez. Pero un baldío, o sea, no había ni de dónde recargarse. O sea, vaya, pues aquí agachado. Y... Agachado al lado de este perro muerto. De esta perrita que acaba de dar a luz, ¿no? Una vez en un coche me atoraron los policías del Estado de México, por ejemplo. Estaba yo con una amiga y estábamos entablando eso. Todavía no llegábamos a eso, precisamente. Pero me apañaron un par de polis, me hicieron bajarme de mi coche. Tienes que 17 años, estás todo imbécil. No sabes tus derechos. Claro. Bueno, tampoco lo sabes ahora, pero... Y se empezaron a inventar términos, ¿no? No, joven, es que claramente lo estamos viendo que está en estado de excitación. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Número uno, eso seguramente no está en el código penal. Y número dos, ¿por qué me estás viendo la verga, güey? ¿Qué te pasa? Y vi a Ñero, muy común del Estado de México, que soy un niño, no tengo dinero. Ah, entonces le vamos a hablar a tus papás. Ay, no, sí tengo un poco de dinero. Y me llevaron al cajero, güey. No mames. Con la morra ahí. Me sacaron toda mi lana en ese entonces. Que eran 200 pesos. Ese día, todo mi patrimonio eran 1,200 pesos. Me los sacaron todos y ya una vez que me quitaron mi dinero me dijeron, es que también usted joven, llévalo a un hotel o algo así. Y me lo dice y escuchando la morra, ¿para qué la tiene? ¿Para qué le expone? Chinga tu puta madre, güey. ¿Con qué lana? Número uno, estúpido. Y número dos, te odio. Y la morra se fue con el policía. Esa es la final de la historia. Porque el policía tenía 1,200 pesos para el hotel. Los policías son bien culeros. Bueno, muchos. Muchos. No vamos a decir que todos, pero casi todos, la verdad. Sí, máximo respeto a los policías que pese a todo esto cumplen con su deber porque de por sí es difícil y más en un ambiente pues de repente tan carcomido, ¿no? ¿Alguna vez te llegaron a saltar? Sí. Sí, sí, sí. Con un elenco variopinto de armas incluso, ¿eh? La primera vez que me asaltaron fue con una navaja. Yo tenía que como 12 años, yo creo, y estaba juntando mi dinerito para comprarme un pedal para mi guitarra, ¿no? Y ya tenía yo mi dinerito para irme a comprar el pedal para mi guitarra. Entonces salí a la calle, ¿no? A la vía pública. Con sueños y esperanzas. Todavía aún vivía yo ahí muy cerca del mercado, ¿no? Entonces salgo bien campante con esa cara de imbécil. Con esa cara de tengo dinero y soy niño. ¡Traigo lana en la bolsa! ¡Me la pelan todos! Y se me acercó un cabrón. O sea, yo ya a tres cuadras de llegar a la casa de música a comprar mi pedal para mi guitarra y se acerca un güey y me pide la hora que pues no conoces esas mañas cuando la primera vez que te ocurre y me paro primer error Sí. La otra es caminar. Seguir caminando. Sí, sí, sí. Y en eso veo la hora le digo la hora y noto que él también trae reloj. Dije, un momento. Un momento. Un momento. No sabes leer el reloj. O a lo mejor se le atrasó y lo quiere poner así. Ay, oiga, pero esta es la hora. Si quieres marcamos al 0.30 para que nos vean. Y pues desde ahí ya topé que algo andaba mal. La Matrix. Y luego me dijo, ah, gracias carnal. ¿No traerás una moneda que me regales? Y yo, ah, sí, espérame. Y en eso me llevo las manos a la bolsa y noto que traía yo la cartera en la bolsa de enfrente. Porque ibas para el metro. Porque ibas, sí, porque no me vayan a saltar, ¿verdad? Y pues es evidente cuando la traes enfrente que traes cartera, güey. Sí. Entonces le digo, no, no traigo nada. Y me dice, ¿y esa cartera? ¿Qué pedo? Y yo, ah, ¿qué? ¿Qué? Y en eso de repente ya había una navaja baja involucrada. Se apareció. Sí, ya, chuga. ¿Y la navaja de dónde salió, güey? ¿De dónde salió? Uno, la cartera y dos, ¿qué pedo? Y como que me hizo un lado a la pared de una pollería, todavía me acuerdo. King Pollo. Una pollería que no todavía existe allá. Pero lo traes muy vívido, recuerdo. Y ahí con la navaja, dame todo lo que traes. Y yo, no, no, espérame. Y todavía me hizo pendejo, te doy mi dinero, pero la cartera no. ¿Por qué es de Spider-Man? Sí, sí, como... Y me acuerdo de que era la cartera. De velcro, seguramente. Yo todavía como diciendo, ah, me están chingando, pero que no me chingue completo, güey. Cuando vas a comprar, ching. Total que me dijo, órale, va. Entonces ahí estoy secando mi lana. Ahí dijiste, creo que soy un buen negociante. Creo que podrás ser empresario. Échate a correr, me dijo. Ay, ya me he hecho correr como pendejo, güey. Llegué a mi casa todo humillado, ni le dije a mis papás. Me dijo, oye, ¿y lo que ibas a comprar? No, ya no lo quiero. Ah, sí suena chido la guitarra. Y otra, una vez, ya mucho más huevudo, 20Q, yo creo, ensayaba yo con unos amigos, teníamos una banda, pues como la gente joven lo tiene, ¿no? Banda de 20Q, claro, claro. Pues cuando uno tiene aspiraciones, ¿no? Antes de que se te caiga el pelo. Te das cuenta de que llevas 10 años trabajando en la misma oficina, ¿no? Y salimos de ahí al Oxxo por unas chelas y en eso estamos ahí en los refris del Oxxo. Voy con un compa que era el baterista de la banda, como que nos separamos para ver qué quería cada quien. Porque son rockstar, ¿no? Cada quien iba a escoger algo. Yo quiero mi chelita y un kinder deliz, ¿no? Y esas chips que me pidió mi mamá. Y en eso, como de una puertita, como de la bodega, me habla ese güey, 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 ven, güey, ven, güey. Ah, ¿qué es? Voy para allá, claro que sí. Me acerco allá a la bodega. ¿Un señor hablándome? ¿Qué dito? No, era mi compa, güey. Mi compa estaba metido ahí en la bodega del Oxxo y de repente como que se asomó y me dice, ven, güey. Guau, qué raro esto, pero mi amigo no me estaría llevando voluntariamente al peligro. Entro y hay un cabrón con una pistola apuntándole a mi compra y me dice mi cuate, dale tu celular, güey. Y a mí como que no me caía bien el 20. No, güey, ¿por qué? Yo no te voy a dar nada, pendejo. Le dije, güey, al cabrón con la pistola, pero no me caía el 20. Y todavía saqué el celular. Y dije, no, güey. Y se lo enseñaba. No, pendejo, ¿cómo ves que no te lo voy a dar? No sé qué. Y ya me dijo, pendejo, trae una pistola. Y yo, ah, bueno, ten, pero nada más el celular. No te voy a dar mi cartera. Y pues como que el güey dijo, ah, bueno, ok, está bien. Nada más nos quitó los celulares y nos dijo, lléguenle a la verga. Y nos salimos y saliendo noté que eran dos fulanos y mientras uno estaba como que despachándonos a nosotros, había otro que le estaba pidiendo a la persona que estaba ahí en la caja pues que le soltara la lana, ¿no? Ah. Entonces, pues ya nos fuimos y como que de lejos vimos cómo estaba el pedo, vimos que se salieron estos güeyes, pasó una patrulla, le dijimos a la patrulla, pero pues ya, ya no tenía yo mi, era un Nokia N600, una cosa así, una madre que era como un bloque que se... Ah, ya, que le podías hacer así, ¿no? O sea, como cambiar la pantalla. Era uno que estaba como, era como un sándwich helado y se desfasaba así la parte de arriba y salían los botoncitos. Me mamaba ese celular, güey. Me mamaba. En donde quiera que esté. Ay, ojalá que ahorita lo estén usando, ¿eh? Entonces, dos veces fueron las que saltaron. Las que recuerdo, me han asaltado varias, varias, pero así como las que me llevo ahí son las que han sido con violencia, vaya. La vez que más te hayas puesto hasta el culo de pedo. Uy, ha habido varias, ¿eh? De esas que luego no te acuerdas y así. Hubo una que me contaron también de morro, que es cuando más verga te vale. Sí. Fuimos a, con estos güeyes con los que tocaban esta banda que tomaban de una manera descomunal. Una vez fuimos a tocar... Porque querían ser famosos, pero jangueaban como si fueran, ¿no? Como si ya fuéramos, sí, claro. O sea, lo de menos era ser famosos. O sea, el estilo de vida ya se tenía. Fuimos a tocar, creo que a Puebla, una cosa así, y yo me perdí cerdo desde antes del show. Entonces toqué hecho una mierda y de repente cuando recobré el conocimiento estábamos al día siguiente en una marcha. ¿De qué? No, ni me acuerdo de qué era la marcha ahí en Puebla. En el centro de Puebla, gente marchando con pancartas y yo así como, ah, verga, con chelas en las bolsas, güey, chelas nuevas. Y yo, ay, qué pedo, qué está pasando. Ay, traigo una chela, güey, glug, 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 si nos la... ¿Volviste a Blackout? ¿Regresaste? Sí. Estabas con un rifle así. Es la única vez que me ha pasado volver de un Blackout, pero darme cuenta de que he estado despierto todo ese rato. Ese como que me espantó. Dije, verga, creo que le tengo que bajar al chupirul. Y con estos mismos güeyes una vez, igual Blackout, yo no me acuerdo de absolutamente nada, pero me dijeron que me... Fuimos a uno de estos antros muy comunes en el Estado de México donde te venden litros de alcohol. Litros. O sea, puede ser una chela de al litro. ¿Un Bacardi? Si eres... Claro, si eres astuto, vas a pedir la chela. Si eres un imbécil, yo pedía vodka con uva. Con uva, aparte. Para que no me supiera y me lo pudiera mamar en chinga. ¡Ah! Ya estar de imbécil. Ajá. Entonces, hubo una vez en la que fuimos a... Ni me acuerdo cómo se llamaba el antrillo este. Cerca del Unitec de Atizapán. A toda la gente de Atizapán de Zaragoza, venga, la lucha sigue. Y de repente, yo, lo de esto no me acuerdo, pero estábamos ahí en la peda, me acuerdo que llegaron unas morras, y dije, ¡Ah! ¿Cómo le hago paligar? ¡Claro! Voy a meter seis litros de alcohol ahora mismo. Y de repente, se me volvió en el pedo y ya estábamos en casa de mi compa, yo sentado en su sala con una cubeta, así en los brazos, como que entrando y saliendo del sueño. Y de repente, me cuentan que, pues, me crucé en Putiza y como a la media hora ya estaba, vomite y vomite en el baño, morado, güey. Y no, dejaste todo el pinche baño vomitado, güey. Nos corrieron del lugar, empezó gente a gritar que estabas vomitando sangre y dijeron, no, es que aquí está adulterado, aquí está adulterado, está vomitando sangre, mi amigo, así, un osazo. Verga, Entonces, que nos corrieron de ahí, las morras se quedaron en el lugar, entonces nada más hice que corrían a mis compas del antro, a que vamos en su casa, le vomité su casa, güey. No, horrible, 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 horrible. Todo con un ligero sabor a uva. A la fecha, todo lo que es como vodka con sabor, me da un asco así. ¿Ese vodka fue lo más ñero que tomaste o qué fue lo más ñero que llegaste a tomar? Pues siempre cosas con saborcitos, eh. Cuando salió el Bacardí Raspberry, no nos alcanzaba para los refrescos. O sea, si comprábamos un pomo era como, no mames, pero hay que comprar refrescos y el hielo, güey, no, 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 entonces comprábamos el Bacardí Raspberry, que era como el Bacardí Limón, pero sabor moras, una cosa así, entonces era dulce y ese clas, clas. Y algún día llegué a combinar Rancho Escondido con Jugo Ami de uva. No suena mal, eh, no suena nada mal, sobre todo por el Jugo Ami. Y pues porque me gusta, me gusta la uva, ¿no? Como te hubieras dado cuenta. No, ya siento uno que está tomando vino. Oye, ¿alguna vez llegaste a robar algo? Ay, pero antes te iba a preguntar cómo se llamaba tu banda. Con los que tomaba como si no hubiera mañana Pulitzer. Pulitzer. ¿Ahí está en YouTube? Pulitzer. No, porque todo lo que le pasa a una banda famosa nos pasó sin ser famosos. Sin ser famosos. Estábamos cerca de grabar. ¿Llegó una mujer? ¿Los desintegró? Uy, pues más o menos, ¿eh? Ay, no sé si pueda yo contar ese chisme, pero como que pasaron varias cosas al mismo tiempo que hicieron que valiera verga feo. Número uno, tomábamos demasiado, demasiado. Yo como que no me metía en tantos pedos con ellos, éramos cuatro güeyes, porque yo tomaba al grado de que me ponía imbécil y ya, ¿no? O sea... Te morías. Sí, hasta que les faltaras. Pero ocurrió primero que Emi, la disquera Emi, como que tuvimos ahí un par de acercamientos y ya estábamos como que cerca de firmar con ellos, no muy cerca, pero cerca. Ajá, hasta que les vomité. Entonces, empezamos a grabar el álbum con Geru, no necesito pasar al Geru, me roba el 123 por mí en Twitter, un espectacular productor musical y pues como que mientras estábamos grabando el álbum empezaron como que pedos entre ellos, más bien. Yo como que siempre me desafané de todo eso y uno de nosotros empezó a entablar una relación con la hermana de otro, ¿no? En ese entonces, pues, veintiquiúvole y la hermana, pues, dieciquiúvole, ¿no? Entonces, desde ahí como que hubo ciertas rispideces, escaló, uno de ellos fue a la casa del otro a madreárselo, la familia del otro dijo, ¿cómo te atreves a venir a nuestra casa a agredir? Te vamos a demandar, no sé qué, se volvió legal este pedo. Uno de los güeyes de la banda dijo, ah, pues se van todos a la verga, yo voy a registrar todas las rolas como mías, o sea, feo, feo, y es Ricardo Arjona. Pepe Panda, no, y entonces, a la fecha no hemos podido liberar esas rolas porque está en litigio el asunto de derechos, entonces, das de cuenta que la banda nunca, como si nunca hubiera pasado, pero, pero, pero tocamos en muchos lugares, estuvimos en festivales, teníamos ya el disco grabado, etcétera, y ahorita, pues ya lo recuerdo como un, una buena experiencia. Pulitzer. Sí. Estaba Fran Nevia vomitando. A eso me dedicaba en la banda, más que a otra cosa. Bueno, y ahora sí, ¿alguna vez llegaste a robar algo? Algo sustancioso, no. No, o sea, o sea, que te robas un suéter de las cosas perdidas. Ay, una bata, no tengo bata, huevo, ¿no? Sí, bueno. En una tienda se distraen y, ay, un Kinder de Liz, me encanta. Pero así de, de ver la oportunidad y chingarme algo, no. Solamente, pues de esas cosas, ellas de tienda, de... Sí, 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 como por la payasada, ¿no? Por, por la... La maldad. O que sabes que, que realmente no va a haber una, una víctima de tu robo. Ajá. Porque, no porque sea yo muy empático, sino porque me da mucho miedo la acusación de... Que te atrapen. ¡Ratero! ¿No? Como el chavo. Sí, entonces, procuro nada, 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 ni creativamente también. Luego es difícil en el humor traer algo que se considere cien por cierto, cien por ciento original, porque, aunque no te robes algo, siempre hay observaciones que se parecen a las de alguien más, porque la gente tiene observaciones de cosas que suceden. Y, y en ese sentido... Wiki Wiki versus en el... Ah, claro, obsérvenlo, obsérvenlo ahí cuando puedan. Entonces, también, en ese sentido, siempre me ha dado como mucho culo robar y que me cachen. Ok. Este, ¿tienes alguna como comida que hayas probado en tus tiempos de que la padeciste, en tus tiempos de barrio que todavía digas... Yo no la padecí, reitero, yo la pasé muy bien ahí. Pero, uy, es que me gustaba mucho. O sea, por ejemplo, yo pongo como, me pongo un ejemplo que digo que cuando mi mamá, mis papás no tenían dinero para, o sea, como para hacer una comida, ¿no? Mi mamá hacía quesaditas de papa. Claro. Entonces, hoy a mí las quesadillas de mi papá, o sea, es como de, uy, no mames unas quesadillas. Las quesadillas de jamón, bueno, o de queso de puerco. Sí. Es que, afortunadamente, como que, aunque la tuvimos medio difícil algunos años, la comida nunca fue problema porque a eso nos dedicamos. Entonces, la, ese tipo de comida sí me trae estos recuerdos como nostálgicos o la comida corrida también, así como el espagueti este rojo que sabe como a cat soup. Uf, guau. ¿Qué sabe como a cat soup? El taquito dorado, si me es como, ay, claro, porque pues eso comíamos, porque eso vendíamos. Ándale, el bocadín, un, un cubo de dos por dos de gelatina, de sabores varios, eh, agua de, agua, agua, porque a veces había de tamarindo, a veces había de guayaba, a veces había de tamarindo con guayaba, una cosa beige ahí que, agua, ¿y de qué es el agua? Tenemos agua. Ah, ok. De temporada. No, es agua natural. Ah, bueno, sí, sírvame el agua, claro. Oye, si tuvieras una, si tuvieras oportunidad de poner un negocio ahorita, así de negocio de calle, ¿de qué sería? Eh, creo que ya lo he dicho, una tlapalería, me parece un lugar muy zen, porque necesitas armar tu, tu inventario, una vez, al año, a lo mejor, y luego nada más estar ahí sentadito, a que llegue alguien y, oiga, necesito una pija del zen. Tener algo así. Claro que sí, un momento, ¿no? Y tardarte media hora viendo cajones de madera, y, ay, aquí está, son dos cincuenta. Pero, o sea, para meditar ahí, qué vida, qué vida tan relax. Y además, si se descompone algo en tu local, ahí tienes, tú lo tienes ahí. A huevo, a huevo. Y me gusta cómo huele. Y me gusta cómo huelen las lapalerías. Con tu cuaderno de cuadro grande, ¿no? Sí, sí, Tu prima azul. Ay, ¿a poco todavía hacen esos cuadernos, señor? Cuaderno de papel de estraza, nunca los había visto. Ay, ¿la lapalería, cómo le pondrías la lapalería? Dependiendo de la zona. Así, si es en la colonia Sinatel, la lapalería Sinatel. Me maman eso. Sinatel. Que los, no sabes dónde estás, pero los negocios de la zona te avisan. Ah, estamos en el Rosario. Ay, ok, miscelánea el Rosario 2. Ay, ¿Dónde quedará el 1? Como que es banda que dice, no me voy, no lo voy a dedicar. A ver, mi trabajo es vender, no ser creativo. Claro. Si no estaría yo trabajando en una agencia. No, yo lo que quiero es vender elotes. Va, va, va. Para la gente que no sabía cosas de Fran Nevia, de sus orígenes, de su barrio. Esto creo que nunca lo había contado, por cierto, es ilusiva. Porque pues también uno tiene luego esa, esa, este, como estas regresiones, ¿no? Ay, no, que no sepa la gente. Que no sepa que fui pobre. Ay, que me bañé con jícara, ¿no? ¿Sí te bañé con jícarazos? Claro, claro, constantemente. Qué gusto. Teníamos un boiler que no servía para nada. Ahí en mi casa. Todos los que se bañé con jícarazos tienen un boiler que no sirve. Y lo teníamos dentro del baño. O sea, tan, tan no servía para nada, que tenía que estar lo más cerca posible para que sí calentara algo, güey. Entonces, el baño de mi casa. ¿Por qué te bañabas en la llave que tiene el boiler? Haz de cuenta, haz de cuenta. Porque era, teníamos que tenerlo ahí. Ah, chinga, ya está frío otra vez. Y salías y luego, luego ahí lo prendías. Un solo baño. Uf, sí. Pero qué rico bañarse a jícarazos. Ay, no, claro que sí. Con el agua caliente. La última cubetada. Qué rico. Nadie la va a tener. Qué rico. Oye, Fran, ya para terminar este podcast, ya llevamos bastante tiempo, no sé cuánto. No, hombre, qué cálculo, eh. Mira, mira, ahí estamos, casi, casi. Se ve que, se ve que tienes microondas. Se ve que unas palomitas te salen, eh. Se ve que el coito se interrupta. Ay, apenas. no, yo para eso, mira, me pinto solo, eh. Literalmente, ¿no? Sí, me pinto solo, pinto la cama y no, hombre, que luego me he puesto a pensar, no sé si soy muy bueno o ya soy infértil. Ah, o no te platican, no sé, ay, ¿para qué le digo? Me caigo solita. ¿para qué le digo? No va a querer poner para el procedimiento. Te voy a, tengo una sección aquí, se llama la sección sin nombre, ¿por qué? No tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Exacto, porque yo debí de vender el lote, es porque no soy creativo. Ah, pues le podrías poner, este, ¿qué colonia es esta? La, decimos si saben dónde vives. Ay, no me vayan a buscar en toda la colonia. La sección de arruarse. Ah, ya. Ah, sí, claro, la gente ya sabe. La sección de arruarse. Por aquí vive mucha gente, este, aquí a dos, así ya. Y eso de andar tirando cuetes, no se vale. No se vale, Gus Proace. Ah, ¿por aquí vive Gus Proace? No por aquí, pero muy cerca. Querétaro. No, tengo una sección que se llama la sección sin nombre, en donde yo te voy a leer. No, ya, se me fue. Ah, ya lo paré. La sección sin nombre. Donde te voy a leer el encabezado del periódico El Pásala. Ah, ok, palabras limpias todo, ¿no? Que este periódico, este, para que no lo ubiques, es un periódico de esto que le meten la jiribilla, ¿no? Yo no conocía el Pásala, hasta que me hiciste tú el favor de abrirme los ojos. De nada, de nada. No dije gracias, ¿no? No, pero yo sé que en tu interior lo agradeces, porque, oye, es un periódico que te va a informar, te va a hacer reír, por solo dos cincuenta. No, y además... Que te cuesta una pija. No, y además me va a dar el ímpetu de, ay, guau, esto, no me puedo quedar yo con esto, lo tengo que pasar a alguien más. Sí. Que siga disfrutando. Exacto, entonces, te voy a leer el encabezado, y tú vas a tratar de adivinar de qué se trata la nota. Me la desarrollas ahí, ¿de qué crees que se trata? Muy bien, estamos listos. Entonces, la nota dice, les surten receta. Les surten receta. Ya. Quiero pensar... Tu tiempo comienza ahora. Me imagino que es el penoso caso, el sensible fallecimiento de un farmacéutico, que fue acribillado en su establecimiento, presuntamente llamado Farmacia El Rosario 2. Ok. Sí. ¿Y por qué lo mataron? Lo mataron por un triángulo amoroso. ¿Entre quién? Entre él... Entre el farmacéutico. Entre él, su pareja y un tercero. Su pareja y... Y el de la banda que se había... El del arma. El del arma. El del arma llegó. El del arma llegó, y le dijo, oye, que te estás metiendo con mi pareja. Tas, tas, tas. Le surtió la receta, agarró un Tinder de Liz, y se fue de ahí. Unos río, una caga río pan. Ay, unos cubrebocas. Ok, este no, no fue así. Incorrecto la respuesta, maldición. Platícanos qué fue lo que ocurrió, mi querido Iván Mendoza. Te voy a leer la noticia del Pásala, este, que se titula Le surten receta. Sí, señor. Abrumado por las bajas ventas debido a la pandemia, y asediado por una pareja de extorsionadores quienes a mano armada le exigían 50 mil pesos mensuales de renta. ¿Qué, güey? 50 mil pesos mensuales. ¿Tú pagas 50 mil pesos mensuales de renta? Yo no pago 50 mil pesos mensuales de nada, güey. Aunque quisiera. No, qué horrible. Qué fea vida. Ajá. Que lleguen y, a ver. Uy, no. A ver, marica, porque regularmente son colombianos. ¡Duro, pirobo! Vamos a hablar de toda la comunidad colombiana aquí en México. Los queremos mucho. Sí, imagínate que te lleguen a comer 50 mil pesos. Qué poca madre, güey. Pero es que ahí, aunque quieras, ¿de dónde lo sacas? Ajá, exacto. Te iba a preguntar, ¿le saldrá 50 mil pesos mensuales a una farmacia? O sea, ¿sí era una farmacia? Ajá. A esa parte, bien. Oye, no, no, ¿de vender qué, güey? O sea, solo que ahí te hagan la prueba de ya sabes qué, ¿no? Sí. ¿Qué cara está? ¿Cómo se atreven? Cuatro baros, ¿no? ¿La del COVID? Sí, como cuatro baros. Como cuatro baros, ¿no? Qué terrible. Yo me hice una barata. ¿Con qué? ¿Tendría que vender 13 pruebas de COVID al mes? Con eso sale para la extorsión. Con eso sale para la pura extorsión, sí. Porque todavía está para comer, oye. No, y de tanta gente que va a ir a hacerse la prueba, pues ya le va a dar a él también. O sea, y el gasto de hospital, ahí te encargo. Mira, el encargado de la farmacia Racelo, así se llama. ¿Racelo? Sí, no se llama como el lugar, no sé si... Bueno, se llamaba. No, no, no. Sobrevivió. Ah, la farmacia se llama... Ah, ok, ya, ya. En la colonia Racelo. Quien tiene adiestramiento militar los desarmó y en el forcejeo resultaron lesionados. Un hombre murió en el sitio y una mujer quedó grave. O sea, ¿quién murió? Los extorsionadores. Es que la nota te la están platicando como película de que primero te ponen el final y ya después te van a desarrollar la historia. O sea, el boticario, la receta que surtió fue la de unos tiros con toda frialdad. O sea, el encargado de la farmacia tenía conocimientos militares. Ok. Entonces, cansado de que lo estuvieran extorsionando cada mes. 800 miligramos de plomo. Sí. Vía intramuscular. Se armó de valor y dijo, hasta aquí. No mames. Hasta aquí y los desarmó y los puteó y a uno lo mató y a la mujer quedó grave. Y ahora tiene que pagar una fianza de 50 mil pesos, ¿no? Al mes. Tras el reporte de disparos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al punto y tomaron conocimiento del deceso de Miguel N de 28 años a causa de una herida de bala a la altura de la cabeza. Oye, ¿esos de la familia N? Fichitas todos, ¿eh? ¿Cómo asaltan, eh? Ay, los N. Todos, ¿no? Lo que se han de gastar en velorios porque muchos se mueren. Claro, claro. Ay, la familia N. Le mandamos un saludo a la familia N. Máximo, no les... No, no, un saludo. O sea, somos empáticos hasta eso, ¿no? O sea, sabemos que la gente sufre y... Pero tampoco los vamos a andar cubriendo esas cosas. No, 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 para nada, ¿eh? Para nada. Completamente lamentable lo que hicieron y aunque no condono el uso de la fuerza, se lo buscan, man. Fue caso de una herida de bala cerca de la cabeza y de Karina N. También. Karina N. Ay, hermanos. De 40 años. Más grande esta señora. Ya. Quien resultó herida por un disparo en el pómulo derecho. Ay, güey. O sea, el boticario no se anduvo con mamadas. Sí, no. Luego, pa, 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 la cabeza y... A una ya le quitó las ojeras, pero al otro la vida. Y la jaqueca, ¿no? Los... Los extorsionaban, se comenta, que estas personas los amenazaban y que tenían que pagar 50 mil pesos mensuales. Lo que no sabían es que el señor tenía conocimientos militares y los dio en su pinche madre. Qué poca madre, ¿no? O sea, si eres extorsionador, extorsionar, ya, empezando por ahí, qué poca madre. Y número dos, extorsionar al grado de quererle sacar el dinero a una persona que no tiene. O sea, qué necedad de obligar a alguien a... Vas a extorsionar a alguien de a poquito, hombre, ¿no? Y el señor se veía que estaba muy enojado porque, a ver, oportunidad de salvarlos tenía. Él tenía ya medicinas, ¿no? O sea... No, no, y con... Ahí tenía gazas. Tenía gazas, vendas, puritas. Violeta de... ¿Cómo se llama? Toques de violeta. Eso, ¿no? Y si tenía entrenamiento militar, los pudo haber amagado también, o sea, no los tenía que haber matado. Sí, exacto. Pero el señor ya estaba harto. Sí, y con entrenamiento militar, ¿qué más? Pintar árboles, banquetas, ¿no? ¿Pintar árboles? ¿Qué más tenía en el servicio militar? Los sonores a la bandera. Los sonores a la bandera, ¿no? Y a cantar la de Luis Miguel. Claro, claro. Este... Ah, un respetazo al boticario, ¿eh? Sí, se rifó, desarmar a alguien, ¿eh? Y no les dio... Él sí nos dijo, él sí le dijo también, no te vas a llevar ni mis 50 mil pesos ni mi cartera. ¿Cómo ves? Uy, guau, guau. ¿Qué hubieras dado tú, no? Por tener conocimientos militares. No, hombre, ¿qué hubiera dado yo? La cartera, no. Ya te has dicho que Fran ya puede dar todo. Menos la cartera. Menos la cartera. Entonces, este... No lo asalten, de preferencia a Fran Evia. Ah, por favor, a nadie. No anden asaltando. O sea, hay maneras de ganarse la vida. O sea, el podcast, por ejemplo, es una manera... Decimos nosotros pendejadas y nos ganamos la vida con eso. Claro. No, no con el podcast, exclusivamente, porque esto incluso nos cuesta dinero hacerlo. Pero bueno, ya... A mí muy poquito, ¿eh? Porque solo es mi celular. Mira, así que... Ah, no, pues también. Por eso mejor vengo y pido cosas prestadas. Sí, sí viene y con un arma dice... Pero hasta aquí fue mi reporte del podcast de Tercer Mundo. Muchas gracias por venir aquí a tu casa, Fran. No, hombre, muchísimas gracias a ti por venir aquí a mi casa. Espera que te haya sentido cómodo. No, esta es tu casa, mi querido Iván. Gracias. La primera vez que piso los estudios del Super Show está genial. ¿Cómo no? Y fíjate, yo lo imaginaba diferente. Sí, en la tele se ve más culero, ¿no? Digo, ahorita, pues obviamente la fábrica de sueños está apagada. Está descansando. Está durmiendo. Me sentí como en The Actor's Studio. Luego te platico qué es The Actor's Studio. Sí, yo me quedé así. No, pues muchas gracias por la invitación y pues nada, o sea, aquí seguiremos. Aquí hay algo que quieres decir a la gente color caguama que está viendo. Y a todos, sí. No, pues nada, sigan siguiendo a Iván Mendoza y síganme siguiendo o empiecen a seguirme si es que no lo hacían. Estamos ofreciendo contenidos de entretenimiento para usted completamente gratuitos a través de mi canal de YouTube franevia.tv O sea, si le pone usted franevia.tv y va a llegar o youtube.com ahí me busca también. Y los sábados tenemos contenido exclusivo con Juan Carlos Escalante y un elenco vario pinto de personajes que también están allí para hacer las delicias de chicos y grandes. Pues muchas gracias por verlo recuerden suscribirse denle like al canal si no me siguen la gente que vino por franevia porque franevia pues ya es muy famoso entonces si les gusta mi cotorreo sigan. famoso el sexo anal y hablemos igual. Báñense si van a hacer eso una bañadita no mames o sea ni siquiera ni siquiera un momento antes el mismo día como que sea el mismo día gente una toallita húmeda claro ya los puede uno echar al inodoro también ya son biodegradables ya no hay pretexto señora bonita oye ¿cuándo sale esto mi querido Iván Mendoza? no se sabe porque lo estoy grabando para no trabajar en las fiestas decembrinas ah no entonces ¿para qué les platico a usted qué vamos a andar haciendo? seguramente ya nos vimos ¿qué? ¿qué vas a andar haciendo? ah tenemos unos shows con la liga de los supercuates ah ya el 6 y 13 de diciembre en el autocinema de Santa Fe posiblemente y usted ¿qué bien la pasó? ¿a poco no? qué risa ese día ¿a poco no? oigan el hot dog del coyote y un próspero año nuevo 2022 ay para que te dé ¿no? sí para que lo haces cuando este pues muchas gracias por verlo cuídense este y nos vemos pronto bye el podcast del tercer mundo con Iván Mendoza